Estamos muy contentos de poder haber reunido con Verónica, que es nuestra invitada para hoy. Este es el episodio número 120 de la Universidad del Futuro, un experimento que llamo yo como ciudadano para conversar y empezar a tejer como redes de aprendizaje en personas que trabajan en temas que son útiles para la educación, ¿cierto? Y para el arte y para la cultura. Entonces, como que fomentar ese diálogo es lo que ha sido como uno de los primeros experiencias que con estos medios estamos empezando como a tejer, empezando a mirar, a ver cómo empezamos a crear una educación superior, pues del futuro. ¿Cómo sería eso? Ya no pensando tanto en las universidades como en los lugares fijos donde la gente va a reunirse a aprender, sino como estamos pensando eso. Entonces, inicialmente para hacer eso posible, pues hay que empezar a atraer a la conversación a diferentes personas y en eso estamos. Ya este es un capítulo ya bien avanzado de esa conversación. Te cuento pues que después de esas conversaciones que he venido haciendo, pues están empezando ya a crear como diálogos entre personas diferentes, que me parece a mí una cosa maravillosa, como una persona de un área que venga de las artes escénicas puede abordar con un trabajo con alguien que venga del mundo del ancestralismo o que venga del mundo hacker o que venga del mundo autodidacta o del feminismo. Bueno, entonces esos diálogos me parecen como una de las cosas como que he querido tejer con esos diálogos y bueno, eso no es fácil porque pues crear comunidades así donde gente tan diferente pues crea a veces también dificultades, pero pues es un reto en el que me he metido. Y bueno, Verónica, un gusto saludarte y chévere que estés acá para esta conversación. Muchísimas gracias, ¿no? Súper feliz. De mi ingreso a la Universidad del Futuro me parece genial. Un terreno fértil sin duda. En el nombre, en un nombre hay mucho. Entonces, pues nada, celebrándolo. Sí. Hace tiempo quería hablar contigo por lo que me encontré pues recientemente pues que estabas haciendo el lanzamiento de esta novela gráfica que no pude asistir allá en el, acá en Bogotá. Sin embargo, pues ya que no pudimos hablar de eso, pues hablaremos en un rato más adelante sobre ese tema. Pero pues antes que nada, chévere poder hacer un recuento de quién eres y qué es lo que has venido haciendo, me gustaría un poco pasar un poco por esa experiencia también de aprendizaje porque en buena parte muchas de las personas que han pasado por estos podcasts tienen unas experiencias muy diferentes de aprendizaje. Me parece que ir al futuro es ir a cómo nosotros hemos aprendido, con quiénes mismos, cómo han sido esos ambientes, los maestros, maestras, viajes y bueno, contar un poquito algo de eso antes de entrar en las obras tuyas y algo de que pudiésemos reflexionar juntos. Bienvenida entonces por ahí que. Pues bueno, muy bien. Ok, la pregunta por el aprendizaje, pues es una pregunta que todavía para mí está muy viva y genera como muchas revelaciones porque yo, bueno, no sé si era Wittgenstein el que decía que uno vive hacia adelante pero comprende hacia atrás. Entonces continuamente cuando dirijo mi mirada como a mi propia formación, pues se revelan muchísimas cosas. Yo, para empezar, cuando me preguntan quién soy, todavía siento que ese conocimiento o esa comprensión de lo que soy está en construcción. Y justamente es, digamos, esto surge un poco como de tensionar esos imperativos que la educación siempre como que pone y es como que uno se tiene que definir bastante pronto, uno tiene que tener como una cantidad de claridades, uno tiene que dar cuenta de ellas sin ni siquiera lograrlas entender. Entonces yo siento que para mí, pues, la educación siempre fue un lugar más o menos muy hostil. Siempre fui una alumna tremendamente indisciplinada, problemática y que siempre un poco para definirme o poderme etiquetar. Se usaba un lenguaje como muy negativo para lidiar con mi resistencia a esa heteronormatividad y a esa normatividad en general, líder negativa, persona problemática, en fin. Entonces, pues claro, yo fui educada pues desde niña con monjas en un lugar, pues digamos donde la diferencia era mal vista, donde un poco querían como poder meter toda nuestra complejidad como féminas en frases del tipo, detrás de un hombre, de un gran hombre siempre hay una gran mujer y un poco nos querían convencer de él. Ese es un solo ejemplo de muchos. Entonces, pues, por supuesto, yo recibo, digamos, la educación o siento como una vibración de una experiencia muy violenta en la educación, ¿no? Igualmente, pues, la universidad también me resultaba, pues, como una réplica un poquito como más amplia y libre de esto, pero también la diferencia no era bien recibida. Y, pues, en una universidad tan privilegiada como la que yo, en la que yo estudié, que es la Universidad de los Andes, también me acuerdo que se decía una frase por aquella época, que era una universidad que estaba de frente a los cerros y de espaldas al país. Entonces, de alguna manera, o sea, y esto coexistía con la complejidad de los años 90, inicio de los 2000, que era un país realmente en llamas, ¿no? Entonces, pues, también lo mismo, una tensión, una dificultad también como para poder ejercer la diferencia que se expresaba de una manera muy, muy violenta. Y también, pues, una rigidez académica que a mí me generó como muchos problemas, porque obviamente yo no tenía tal vez intención de una vida ni de esculpir una estructura académica en mi cabeza, sino que yo claramente desde el principio quería ser una creadora. Pero creo que me choqué con muchas, con muchas de estas estructuras como rígidas y castradoras y, en fin, solo hasta que llegué a la maestría de artes vivas, sentí como que llegué como al lugar de los raritos y fui muy feliz. Me costó como comprender muchas cosas y eso estuvo bien. sentir que el conocimiento es algo que obra en uno como una especie de fermento y que no es como una cosa a la que uno tiene que dar cuenta ya en un ensayo, en un examen, en una prueba, en fin, sino que es como, sí, como algo que se fermenta en uno y sigue alimentando todas las cosas que uno produce y sigue generando vida en las preguntas vivas, que a veces lo que me pasó siempre, y me sigue pareciendo así, algunas amistades renieguen, pues, por mis posturas muy antiacadémicas, es el hecho de que la academia lleva mucho tiempo produciendo letra muerta. y, entonces, aquí en la maestría de artes vivas, por fin, pude entrarle con lo vivo y, pues, bueno, nada, un poco ese es como un panorama muy global de mi trasegar por la educación. Sí, hay cosas en común también que yo siento en lo que tú dices, también, para mí, muchas de las personas que inspiran, para mí, los aprendizajes más potentes han sido personas que cuando yo me he puesto a ver, no han sido, no han llevado como esa ruta tan lineal de la academia, sino que se han movido entre campos distintos de aprendizaje, incluso me gustan mucho esos autores que pueden meterse, navegar, por ejemplo, Jan Hebser, que era del círculo de Eranos, ese círculo era muy chévere porque era gente que se reunía como a trabajar como los temas de la simbología, del inconsciente, pero mezclaban acá y allá y hacían como, tenían como más libertad y no se encajonaban tanto, y, por ejemplo, McLuhan o Ivan Illich, que son como dos teóricos y filósofos muy importantes para este experimento, en los cuales, en pandemia, en relectura de ellos, como que dije, ve esto, hay que prestarle atención a estas personas, y muchas veces también muchos artistas visionarios que han estado en la historia mostrando más o menos por dónde caminar y cómo no se siente uno tan solo con este tipo de personajes, entonces me parece muy chévere eso que nos cuentas, porque de eso está lleno, pues, la historia, de ese tipo de personalidades, de hombres y mujeres así como muy rebeldes, incluso hace poquito escuchaba una pianista por allá de Etiopía, muy bonita, que era una monja, hablando de las monjas que tú me decías que estuviste en una escuela de monjas, y una pianista hace una música que no es ni blues ni jazz, pero pues hace unas atmósferas pianísticas muy chéveres, y entonces como cada uno se encuentra con personas, o incluso en los psiquiátricos o por fuera de la academia, personas que no han ido ni siquiera a la universidad, para mí, por ejemplo, uno de mis maestros, Pedro Zapata, que es un gran, no sé si tú lo conociste, él estuvo muy, 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 muy trabajando en Manizales, en los temas del teatro, con jóvenes, y para mí, pues, es una persona que, recuerdo que él estuvo acá en los programas y nos comentaba que él le dijo a la mamá muy pequeño que él no quería ir a la escuela, y la mamá le dijo que, bueno, que no fuera, y él se dedicó de resto al teatro, y caminó por ahí en Cali con Enrique Buenaventura, y bueno, estuvo como en varios contextos aprendiendo, y tengo también otros amigos que no han estado en la academia, y para mí son como, siempre como un fresquito muy chévere, entonces es muy chévere eso que cuentas, porque realmente esta universidad del futuro está llena de outsider y de gente como que le cuesta un poco como esencializarse y definirse, porque eso también es algo como preocupante en términos de, que lo más bonito es ver, por ejemplo, a mi mamá todavía aprendiendo a hacer esculturas allá en Manizales, en madera, y verla, para mí eso es una cosa fascinante, de ver como, para mí eso me parece como algo muy seductor en las personas, que alguien esté aprendiendo siempre cosas nuevas, esté experimentando, y bueno, me gustaría un poco que nos compartieras un poco, si quieres de pronto hablarnos de tus obras o de esta reflexión que estoy haciendo, de cómo podríamos seguir hilando ahí la conversación. No, pues es decir, claro, primero estás hablando creo que de esta pianista, que seguramente el nombre no lo podré pronunciar bien, pero Emma Hoytzege, y es increíble, impresionante, realmente, es decir, este tipo de personas que tienen una apertura y una escucha especial, uno entiende también que tienen a la creación, no como una cosa que está como súper constreñida por el deber ser expresivo, y de los parámetros y cánones, sino que realmente tienen como una conexión ética con la libertad expresiva, y entonces se dan a ello. Pues a ver, lo primero que hay que decir es que yo siento que sí, hay personas como bisagras, que con pequeños gestos, durante todas esas búsquedas académicas de uno logran como abrir puertas o ser articuladores un poco como de lo que uno, pues como de una mirada que uno está construyendo permanentemente. Yo me acuerdo mucho, y ahora que tú hablas un poco como del outsider art, creo que no usaste ese término, pero un poco también hay como una cosa como súper importante, yo cuando salí del colegio me puse a estudiar psicología, súper chistoso, era como una carrera de las que no teníamos ni cochina idea qué íbamos a hacer con nuestra vida, entonces era como un pequeño limbo, como ok, aquí, bueno, si no es mi vocación, por lo menos algo de mí conoceré. Entonces, me acuerdo muy bien de una profesora, esto fue en Medellín, en Antioquia, que hacía parte del movimiento antipsiquiátrico Paisa, que era la cosa más rara del mundo, uno no se imagina, y obviamente ese movimiento antipsiquiatría lo componían cuatro gatos y por ahí dos psicoanalistas que iban y venían, pero fue como súper interesante entrar en la conversación con ella, porque con una compañera de la carrera, que ahora es mi hermana y parcera, teníamos, pues claro, habíamos entrado a psicología y nos habíamos chocado terriblemente, pues como con esa mirada súper obtusa de la salud mental y de todos los misterios que hay en la mente, entonces habíamos pedido en el tercer semestre poder ir a rotar, digamos, hacer como unas especies de prácticas en el hospital mental de Bello y un poco entramos de la mano de este movimiento antipsiquiatría y hubo una cosa, una indicación, claro. Lo primero, porque veníamos de donde veníamos, de colegios muy normales y muy ortodoxos, fue bueno, cuál es la bibliografía para poder llegar a este lugar con unas herramientas y ella dijo su percepción, su intuición, su experiencia, haga un diario de trabajo de lo que es entrar a ese lugar y escúchese a usted misma un poco reaccionar a esta un poco realidad marginal que está en contra como de todo lo que nosotros hemos llamado normales, y escúchese a sí misma, de primaria, del conocimiento. Y ya luego, cuando usted tenga una bitácora robusta, sólida, ahí va a los libros y usted va a entender que hay un conocimiento dentro suyo que usted tiene la posibilidad de sacar. Para mí, esto fue vital, esto cambió mi mirada de manera radical, un poco le abrió un espacio como a la subjetividad y a la intuición como una forma de conocimiento y pienso que esa es una de esas maestras de quien no volví a saber nunca nada, pero que sin duda hizo algo muy, muy importante. Y así, hay personas muy especiales también, yo me acuerdo que los andes hicieron de todo por declararme antiacadémica la tesis y de hecho lo hicieron, me tocó volver a empezar. Y era muy chistoso porque lo que ellos decían era que mi tesis era una charada, era como, y usaban este término para referirse a ella, era una carta de amor al autor. Entonces, ahí no había argumentación, ahí no había, en fin, los elementos que se supone componen un ensayo académico argumentativo, qué sé yo. Y cuando entré a la facultad, pues, a la maestría de Artes Vivas, el primer trabajo escritural que nos pidió Adriana Urrea, otra mujer que sin duda me iluminó y me sigue iluminando, fue Escriban una carta de amor al autor con quien están dialogando en este momento. Porque cada que uno aborda un proceso creativo, uno aborda como unas especies de relaciones amorosas con autores que acompañan, digamos, ese andar y esa construcción. Entonces, pues, para mí, claro, esto fue como un indicador de, ok, por aquí es, me resonó con la maestra de años atrás, y, digamos, empecé a ampliar la escucha también como hacia ese tipo de creadores que tenían una escucha amplia de la vida, que denotaban como en sus creaciones una reacción a la vida, un estar vivos y en problemas en la vida. Entonces, pues, claro, obviamente uno de los primeros autores en los que, pues, me interesé fue Pirandelo, un tipo, pues, que con el humor, pero también como con la escisión del yo como estrategia, pues, de narración, pues, me resultaba no solo hilarante, sino, pues, como muy lúcido, es decir, resonaba mucho como con esto. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuánta soy? ¿Quién vive en mi lugar? ¿Cuántas máscaras usurpan mi verdadero rostro? ¿Pero cuál es mi rostro? En fin, entonces, pues, bueno, esa fue mi primera obra que yo escribí, bueno, la primera que monté, porque antes había escrito otras también muy punkeritas, pero, bueno, esta fue la primera que tuve la posibilidad de ver puesta en escena. Y, bueno, de ahí, en adelante las preguntas, pues, nada, siguen siendo las mismas, pero se renuevan. Y, y, y finalmente, es decir, uno como creador, yo eso lo entiendo hace muy poco, pero yo llevo como, sí, por ahí 20 años dando lata con esta vaina, es que uno está como en la búsqueda de su propia voz y que uno pierde mucho tiempo queriendo complacer a otros. Entonces, la voz se pone como al servicio de que el público, que la, que ser aceptado en el mercado del arte, que ser programado, que ser tenido en cuenta dentro de los nuevos autores, no sé qué, y ahí se drena mucha energía de manera innecesaria, y, pues, es muy, es, sí, es muy distractor, como toda esta parafernalia y este mundo ilusorio de la autoría. Y, finalmente, cuando uno da con su propia voz, pues, es como un gran milagro de la creación. Y ya cuando eso ocurre, seguramente, ahí ya el mercado le da la espalda a uno y dicen, ok, bueno, se puso muy autorreferencial, esta literatura desde el yo, o esta autoficcionalidad todavía dentro del teatro, genera cierta urticaria, o estas formas también expandidas de la escritura, entonces, pues, nada, es decir, yo siento que finalmente es como una forma de autoconocimiento, porque quien se conoce a sí mismo, de alguna manera conoce a la humanidad, es como el atlas que carga en el momento, como en esos momentos de anagnórisis, de autorrevelación, en esos momentos como si uno, por un segundo, por un microsegundo, uno pudiera sostener algo en el mundo. Sí, hay varias cosas ahí que me llaman mucho la atención, y tú hablas lo del humor, como una característica, yo he estado pensando en algo como, ¿cuáles son como las características como de estéticas, y cómo las estéticas se relacionan también como una suerte de primeros principios para fundamentar tanto en el terreno de la creación, como en el terreno de la formación y de la educación, y a veces veo que pueden converger y pueden ser útiles para mí, una categoría importante, una experiencia también, y tú la pones ahí, y me parece que es parte como también de mi propia personalidad, tiene que ver con el humor, tiene que ver como con la alegría de enfrentarme siempre como a lo desconocido, siempre como que en el humor hay algo muy, muy, muy como disruptivo, tiene algo como, y en una clase siempre es algo que, cuando está uno en un momento muy serio, como que rompe, como que tiene la posibilidad de atravesar y devolver otra vez, a centrar la atención, y algo que decía también un filósofo que me gusta mucho, que se llamaba Arthur Kostler, que él hablaba en ese libro del acto de la creación, él hablaba de que, claro, que era como poner en relación dos cosas que aparentemente no tienen relación, pero como que crean, crean ahí un cortocircuito, y eso es lo que hace que uno se ríe, porque si conectaran las dos piezas, pues sería algo muy predecible, y esa impredecibilidad es algo que uno debería también tener en cuenta, pues en las obras, pero también en las cosas pedagógicas, yo hace poquito reflexionaba también en eso, que a los maestros se les pide mucho, como sobre todo en la educación inicial, en las planeaciones, y en todo tenerlo muy bien organizado, y a veces, pues tú puedes tener toda esa organización, pero pues pierdes también la posibilidad de improvisar con seres humanos que son muy distintos, que tienen cualidades diferentes, y como que tener un guión tan estructurado a veces impide también la emergencia de ese humor, de esa intimidad con el otro, entonces eso me parece, otro de los puntos que me parecen también importantes, que también he venido pensando, es que muchas cosas que en el futuro, lo que tiene un uso en el futuro, puede ser muy inútil ahora, ¿cierto? Muchas cosas que pueden ser en el futuro, y uno lo ve como en las grandes obras de filosofía en el arte, como que se adelantan al tiempo, ¿cierto? Como que son como muy perennes, porque siguen interpelando también a las propias personas, diferente a las épocas en las que estemos, entonces como que ese carácter de lo inútil, me gustaría traerlo a colación, porque me parece en un tiempo donde todo está centrado como en la utilidad, incluso mucha gente ahorita se está vendiendo también una búsqueda de la felicidad muy fácil, entonces que ve que adelgaza rápidamente, que si vas a esto y te tomas eso, entonces ya sanas todos tus propios problemas, como una búsqueda de la felicidad, y como que ponen un camino muy fácil a las cosas, y no se dan cuenta de que la vida pues no es así, no funciona así, entonces como que me gustaría hablar de eso, de la inutilidad en el arte, y también de la inutilidad en la educación, en un contexto donde me parece que es un principio poderosísimo, en el sentido de que nos puede entrar a unos territorios de la novedad, de lo nuevo, de cosas así, no sé tú cómo lo percibes, pero para mí me parece que puede tener un poco sentido seguir este hilo de lo que vamos hablando por ahí. Claro, pues es decir, tú me haces esta pregunta en un momento de mi vida, en el que me resulta como muy necesario hablar, mencionaste el libro, la novela gráfica sobre Garzón, nosotras para publicar ese libro, creamos una asociación, que lleva el nombre, que a la vez es el sello editorial que sacó el libro, que lleva el nombre de un grupo de estudio que él tuvo en algún punto, con profes de la Nacho, bueno, como profes de universidad pública, que eran todos como 10 años mayores que él, que se llamaba el Rotundo Vagabundo, desafortunadamente el Rotundo Vagabundo no se sabe, o sea, no está como tan documentado, pero obviamente sus integrantes están todos vivos, entonces tuvimos la posibilidad de hablar con algunos, algunos de ellos, y contaban que Garzón, para presentar su partido político, grupo de estudio, Rotundo Vagabundo contaba una de estas historias, bueno, con moraleja, digamos, y era que el maestro Rotundo Vagabundo iba caminando con sus discípulos por el bosque, y de repente avistaron a lo lejos, en una llanura, una aldea, y todos los árboles de la aldea alrededor habían sido cortados, entonces, el maestro Rotundo Vagabundo le dijo a sus discípulos, vayan a esa aldea y pregunten, ¿por qué los árboles están talados? Entonces, así fue, y le preguntaron a toda la gente en el pueblo, y todo el mundo dijo, bueno, nada, esto nos servía para construir nuestras casas, esto nos servía para hacer unos muebles, esto nos servía para calentarnos en el invierno, nos servía para cocinar, y así, pero había un árbol, solo un árbol que no había sido cortado, entonces todos preguntaron, ¿y por qué este árbol no fue talado? Entonces todos en la comunidad dijeron, ¿por qué no sirve para nada? Entonces, ellos volvieron donde el maestro Rotundo Vagabundo, y le contaron lo que habían descubierto, y el maestro les dijo, esto tiene, pues esta es la enseñanza, para poder mantenerse en pie, hay que no servir para absolutamente nada, entonces, yo pienso que nosotros agarramos un poco esta filosofía, como post-marxistas, post-capitalistas, bueno, vomitados por el capitalismo que somos, porque vivimos aquí, en el campo, tratando como de renovar nuestra búsqueda de la utopía, pues nosotros sentimos que, digamos, este régimen actual, que es colonial capitalístico, como lo llama Sueli Rolnik, una autora que también nos ha iluminado mucho en esta búsqueda, dice, pues que si antes el capitalismo iba por la fuerza de trabajo, en estos días, este régimen colonial capitalístico va por nuestra potencia, por nuestra capacidad de crear, de generar afectos, de encontrarnos con otros, entonces, claramente no queremos servir, para nada, que pueda ser cooptado por este régimen, y por esta estructura de pensamiento, que es puro tánatos, que es pulsión de muerte, entonces, por supuesto, que en el rotundo vagabundo, buscamos gente sin deseo de progresar, y queremos, obviamente, abrir un espacio para la imaginación, para las labores inútiles, como para el reencuentro con los oficios, entonces, pues claro, aquí nosotros resonamos mucho como con ese parche de anarquistas, un poco bufos, ¿no? Entonces, sí nos consideramos terroristas poéticos, sí estamos por la abolición del trabajo, como Bob Black, terroristas poéticos como Hakim Bey, y sí creemos en las artes menores, y queremos exaltar las artes menores, entonces, consideramos que sembrar nuestro alimento, que coser nuestra ropa, es un futuro que queremos construir, porque entonces ahora no vayan a pensar, pues que yo, que coso toda mi ropa, y que mejor dicho, no, pero es una pregunta, que nos hace avanzar, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Esta asociación, nace como con el ánimo de, detencionar ese régimen colonial capitalístico, entonces, obviamente jugamos con independizarnos de Colombia, jugamos a imaginar un futuro, en donde los encuentros y la creación, como una práctica cotidiana, y un poco, pues claro, cuando tú hablas de la universidad del futuro, es inevitable pensar en Joseph Beuys, también a quien conocí, gracias a la maestría, y es como realmente, es decir, la labor de la educación, es una labor creativa, y el, el, el profe, digamos, el que guía los procesos, tiene que dejar salir, ese, ese creador que tiene dentro, y debe dejar que esta persona lidere los procesos, por eso los guiones, no, es decir, queremos ser más tipo Felini, seguramente, no, queremos poder reaccionar a la vida, queremos estar vivos en la educación, queremos dejarnos atravesar, romper un poco como lámides, y, y horizontalizar más el conocimiento, porque es que, todos poseemos uno, los niños poseen múltiples conocimientos que nos ponen en tensión, y que no hacemos sino cercenarlos, porque, porque no queremos transitar esa tensión, entonces, pues, nada, queremos jugar, que ellos nos recuerden lo que es el juego, lo que es el fracaso, lo que es la pataleta, incluso, y, y queremos un poco como obedecer a esa indisciplina como, como un camino. Sí, de acuerdo, hay una, hay una deriva de muchos artistas, también, incluso, en una de las conversaciones, también con, con Eider Calambás, que le estaba curando como los salones regionales en la zona del sur, como que mostraban como ciertas experiencias colectivas, como obras de arte, no tanto el arte ya como pensando en una persona que hace algo, sino como en una experiencia colectiva, y yo decía, ve, qué bacano poderse pensar unas, 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 unas cosas así, incluso yo pensaba cuando hablaba con él, si, si de pronto mi obra de arte era la universidad del futuro, cuando yo dije, ve, será que es esto lo que yo estaría intentando como, como tejer, no una cosa que depende solo de mí, sino que tiene que ver con una, así como se ha pensado la soberanía alimenticia en los pueblos, también se podría pensar en una soberanía educativa, soberanía educativa que, que pasa mucho como lo que hicieron también en Reyo Emilia, y que es un paradigma de la educación inicial en todo el mundo, pues se reunieron vecinos en una población pequeña a pensarse la educación para sus niños, y empezaron a crear como modelos, y eso es uno, todo el mundo en la educación inicial saben quién es Reyo Emilia, entonces, y saben también de ciertas personas en la historia que otra vez, un carácter bien outsider, muchos de ellos todavía escuelas inspiradas bajo esos nombres, que Rudolf Steiner, que María Montessori, que John Dewey, que son como unos filósofos de la educación, que creo que todavía no se han leído, sí se han leído lo suficiente, pero creo que falta volverlos a leer otra vez de nuevo, porque tienen ahí unas claves bien bellas, de producir la insight para pensar el presente, incluso para el otro año estamos pensando, hacer unos círculos de estudio sobre estos autores, que uno de pronto los ha escuchado, tiene algunas referencias, pero no hemos entrado a profundizar en esas historias, hay una cosa de lo que tú me dijiste que me ponía a pensar un poco, frente a esto de la transgresión, y del acto así como incitaste a algunos anarquistas, como Hacking Bay, que hablan de hackear, y de crear zonas temporalmente autónomas, y hay una cosa también que me llama mucho la atención a mí en el presente que estamos viviendo como humanidad, y es que muchos de los movimientos sociales alternativos se han quedado muchas veces en el lugar de lo políticamente correcto, y la derecha se está apropiando del campo opuesto, como que la derecha hoy es punk y la izquierda se está volviendo muy puritana, dicen algunos autores, ¿cómo es eso de la transgresión, por ejemplo, como personajes como Milley, que también encarnan un poco eso de que, cierto, o Donald Trump, que vienen más a romper que a conservar, que vienen a apropiarse un poco las estéticas de la contracultura, y del inconformismo, y la irreverencia, y tales, y también yo veo como que ese modelo también ya se está viendo ya en la política, no sé tú, ¿qué reflexión tienes ahí sobre ese tema, ese lado de la transgresión, como que se está apropiando, y que se está volviendo algo, y están dejando a los otros en el lugar como de lo correcto, y ellos se están volviendo incorrectos, hablan directo y tan, y son frenteros, y es algo que estamos viendo en el renacer de una suerte de política, no sé para ti, ¿cómo ves eso? Sí, pues, es un tema bastante complejo, pero a la vez no es sorprendente, porque finalmente, esos regímenes y estas estructuras de pensamiento han sido muy sagaces, es más, han sido mucho más revolucionarias, en apropiarse de las verdades para convertirlas en mentiras, y son unos zorros haciendo esa vaina, y hacen películas anticapitalistas, que son las más taquilleras, se dan una garra, y es como muy fuerte, porque en ese sentido, increíble, es posible a la progresía, digamos, le hace falta mucha imaginación, que uno no lo podría imaginar, ¿no? Siguen, y pues incluso también mucho sentido del humor, ¿no? De alguna manera, obviamente hemos tenido como grandes, grandes exponentes, y a ellos les debemos muchísimo, pero yo siento que es como muy complicado, porque estos manes como no tienen, como digamos, tenemos una especie de moral, a ellos no les importa, de coger, qué sé yo, una verdad, sufi o yogui, convertirla en mercado, y entonces ahora muchas violencias vienen, con voz de gurú, y es una cosa muy complicada, pero son muy hábiles, y lo hacen muy rápido, mientras ellos, nosotros vamos, ellos ya fueron y volvieron tres mil veces, y mientras nosotros estamos en perfeccionar, y, ay, le falta, y no sé qué, y no nos sentamos, y nos peleamos, y esto es para volvernos a sentar, es muy jodido, estos manes, con la mediocridad rampante, o sea, la ramplonería, la logran, la logran, porque uno dice, en un lugar como Argentina, donde la gente armaba cacerolazos, porque habían cambiado la dirección, de una calle, ¿cómo fue que se les metió este engendro? Pues, o sea, ¿cómo? O sea, realmente, yo creo que todos hemos bebido mucho, como de esa inteligencia porteña, pues, en el teatro es incontestable, finalmente, este es como el gran teatro, que, como que tiene más tradición, que también surge, de una cosa un poco más, compleja, de unos autores muy anarquistas, muy románticos, digamos, como haciéndole el quite, justamente, como esta industrialización de la pampa, de alguna manera, entonces, pues, para mí, ahí hay como una, es decir, para ponerlo en términos positivos, pues, ahí hay como un lugar de indagación, que está como muy importante, ¿no? Porque tenemos el cinismo de ellos, como un punto de partida increíble, para, para podernos reír, ¿no? Con el agravante, que son tan caricaturas, que ninguna cosa que uno pueda decir, los va a superar, pero bueno, es decir, ahí ya nos revuelca, nuestro propio, nuestra propia construcción, de, de, de un discurso cómico, ¿no? Y eso está interesante, siempre que hay tensiones, hay una oportunidad, para, para renovar un poco la mirada, y el discurso, entonces, pues, la verdad es que, a ver, yo, honestamente, y también otra vez, un poco, metiéndome dentro del paraguas, anarquista, que soy tremendamente irresponsable, pues, que sea, pues, aquí la que va a dar el, el curso, sobre anarquismo latinoamericano, pues, francamente, yo en este punto, siento que, estas personas, yo no sé, voy a citar a Benjamin, aunque me puedo ir por el carajo, un poco, se apropiaron de esa aura, que concentraba, un poco, como toda la cohesión, social y sensible, ¿no? Este, Star System, que migró a la política, en este momento, y que finalmente, es quien lo sostiene, y lo reviste, ¿no? Honestamente, desde lo político, yo digo, ok, yo lo veo, como, como veo, les decía a unas amigas, en estos días, yo veo la política, como cuando voy a México, a ver, la lucha libre, todos aquí sabemos, que es mierda, ¿no? Esto está ya arreglado, aquí todo el mundo está, haciendo una apuesta en escena, y sin embargo, gritamos, ah, máscara de plata, o ah, no sé qué, pero todos sabemos, que es mentira, ¿sí? Y yo un poco veo la política así, yo siento que yo tengo una necesidad vital, de desplazar mi esperanza a otro lugar, yo no puedo dejar, por más que yo tenga unas resonancias, con algunos discursos de ellos, yo no dejo de ver a un actor ahí, y yo sí tengo cómo saberlo, porque yo he lidiado con varios actores, entonces yo sé que lo que me está diciendo, no es lo que me está diciendo, y yo siento que, como mi vida es corta, yo tengo que poner mis empeños, mis deseos, y mis construcciones de futuro, y políticos en la micropolítica, entonces por eso yo me voy de la ciudad, y yo listo, bueno, también no voy a ser tan fastidiosa de decir que, bueno, un lugar en la sociedad me dio también esta posibilidad, pero también trato de abrir este territorio a otros, y en fin, pero hago lo que procuro hacer con el rotundo vagabundo, y con las obras que he hecho últimamente, es finalmente ejercer mi lugar político, y la construcción de mis propias esperanzas, de la alegría, de tal forma que pueda irradiar a esos pocos que tienen, pues, una interacción con estas obras, y ya, ¿sabes? Y cuido a los animales, y trato un poco de establecer una agroforesta, y trato un poco de escuchar, o sea, trato de entender que el futuro es interespecie, que yo no soy el centro de mi mierda, entonces, todas esas movilizaciones, y todas esas deconstrucciones, pues, hacen parte de mi lugar político, y los otros, pues, son los otros, y, y francamente, pues, yo no puedo hacerme cargo, ni tampoco dejar, que me drenen la energía, y que me saquen la esperanza, que es lo que han hecho, y lo que están llamados a hacer. Sí, de acuerdo, ese, ese, eso es una, una cosa muy sabia la que estás diciendo, porque es como de, de mirar también la escala, en la que uno también puede, crear, algo, que pueda ser significativo para uno, para sus relaciones, y para sus contextos, que pueda ser como, sí, que pueda ser significativo, y que eso ya, en sí mismo, pues, está generando también cambios, y se está volviendo también como, como ejemplo para nuevas generaciones, siempre como que hay algunas personas más jóvenes, que siempre están mirando a los adultos, a mirar como, como lo están haciendo, y ese, y esa inspiración intergeneracional va a ser muy importante, y como te digo, pueden ser cosas que no tengan un valor ahorita, pero que a futuro, pueden estar dándose como, abriéndose un surco interesante, para lo que viene, viene, viene para el futuro, la universidad del futuro va a ser un, está siendo como un referente, que está empezando en pequeña escala, pero pues esa pequeña escala también, lo chévere es que ahorita esa pequeña escala, se puede conectar con las pequeñas escalas, de otras gentes, que también están en otras partes, por estas tecnologías, y eso también lo hace maravilloso, porque, una de las cosas más importantes, de este movimiento, de lo tecnológico, es la descentralización, de la autoridad docente, descentralizarnos de ese lugar donde estamos, sacarnos y ponernos en una escala, lo que Iván Illich ya habla de las redes, en los 70 él hablaba de que, tenemos que conectar a la persona, con el que quiere saber, y empezar a crear redes, así soberanas, de autoaprendizaje, en todo el mundo, y ahorita, eso lo dijo cuando no había internet, imagínate ahorita, ya que tenemos esto, cómo se puede empezar a crear, un campo de aprendizaje, y de conocimientos, que no es solamente, en términos de conocimientos, para aprender, ciertas habilidades, sino también, cosas que podamos hacer, con nuestras manos, como una cosa más integral, también es lo que estamos buscando, poder reunir a las personas, que hacen cosas con las manos, a los que hacen con el pensamiento, a los que hacen con el corazón, y en el servicio, y en esa espiritualidad, también muy del servicio, me parece muy interesante, traerlos a esa conexión, entonces me parece muy chévere, lo que tú estás diciendo, porque para mí, también es algo importante, esa escala pequeña, y esa escala también de, había una pregunta, que yo te quería hacer, frente a esto, del rotundo vagabundo, que la verdad, no lo conocía, pero me llamó mucho la motivación, entonces uno podría mirar, que en ciertas cosas, en lo que uno hace, hay cierto linaje, también de gente, que se reunía, también a conversar, a pensarse las cosas, a crear experimentos, y de pronto gente, que sigue el linaje, también que de pronto, Jaime Garzón ha hecho, tú cómo ves eso, ese, qué fue lo que más, también aprendiste, quisiera preguntarte, en esta experiencia, también de esta novela gráfica, y cómo ves esa, como esos rasgos, en ese personaje, que nos puedan iluminar, también a nosotros, ahorita, en términos del arte, y de la educación, y de la política, no sé, me parece chévere, porque creo, tengo intuiciones, pero sí me gustaría escuchar tú, cómo ves esa, ese, se va a llegar, pues es, eso es, eso es como otra cosa, que ha sido increíble, porque, yo a veces me pregunto, o sea, yo por qué, o sea, he hecho las cosas, que he hecho, en torno a Jaime Garzón, es muy loco, en estos días, tuve así, como una reunión, del colegio, a las que siempre, les huí, es decir, una reunión, creo que eran, yo no sé, 30 años, regresada, y es chistoso, porque todas me dijeron, que yo en el colegio, tenía como, una obsesión, con Jaime Garzón, y que no hacía, sino hablar de Jaime Garzón, y mira, honestamente, yo no lo tenía, como tan presente, eso era, Jaime Garzón, en vida, obviamente, yo salí en el 94, del colegio, entonces, él estaba vivo, cuando él, es asesinado, en el año 99, yo ya vivía en Bogotá, y un poco en el mismo barrio de él, y ante esta pregunta, o esta frase, que se instauró un día después, que fue como ese futuro, que nos quisieron imponer, de mataron la risa, mataron el humor, esa es una pregunta, que a mí, hoy todavía, me moviliza, qué quiere decir, es decir, qué potencia en el humor, para querer asesinar, el humor, es decir, claramente, este país, pasó un límite, que pocas, digamos, pocas conflictos, han llegado a pasar, que es matar al cómico, que es matar la posibilidad, de entender, y de comprender, a través del humor, que es como, un lugar, que logra, amainar, o como, atenuar, las polarizaciones, los mesianismos, y yo pienso que, por eso, Jaime tenía como, esa gran capacidad, porque llegó en un punto, en que los medios, podían darse unas licencias, y, pues un poco, como por, lo que decía Chaplin, porque, el cómico hace, un ser humano, hace lo que, todo un pueblo, toda una colectividad, quisiera hacer, entonces, se realiza, ese sueño, por medio de, esta, sola persona, pues que en el caso, de Jainera, desenmascarar, a los, a los corruptos, a los políticos, pegarle su cepillazo, dejarlos al desnudo, y en un ejercicio, que para mí, siempre, me, me, es decir, es un pequeño gesto, que para mí, da cuenta, como de la capacidad, de este man, y es que, estoy hablando, del embolador, en este momento, es que uno, cuando a nivel de estatus, uno se pone, abajo, como actor, es muy, es muy duro, subir el estatus, pero este man, no le comía, y allá en el piso, con el otro así, o sea, lograba subvertir, el tema del estatus, de una manera, como si no, como si eso no costara, ningún trabajo, el tipo tenía, como mucha, habilidad, ¿no? Y yo, más allá de eso, pues, ahorita, yo no sé, pues, si tú sabes, pero yo, hice una obra de teatro, antes, que se llamó, El Corruptur, esto fue creado, en el seno, de la Maestría de Artes Vivas, esto era una franquicia, que existía, en la República Checa, dar un caso, de corrupción, montados en un bus, andando por la ciudad, y contando el tal caso, y un poco lo menciono, porque, claro, mi embale con Garzón, es viejo, y gracias a ese corruptur, que era una chiva, que surgía, arrancaba el poste, en el que chocó, el carro de Jaime, cuando recibió los disparos, y terminaba en el mural, de la 26, pero pasaba, por donde están, los autores materiales, materiales, es decir, por el Cantón Norte, los autores ideológicos, es decir, el Club El Nogal, y los autores intelectuales, del antiguo edificio del DAS. Entonces, un poco, esto era una TAS, esto era una zona, temporalmente autónoma, este corruptur, nunca, lo hacíamos, a la misma hora, era un espacio, de libertad, radical, pero que no podía, institucionalizarse, no se podía, como convertir en, sabíamos que, esa libertad duraba, en tanto nosotros, estábamos en ese busco, en una nave de los locos, escrachando a los asesinos, gritándoles, limpiándonos, las cuatro azafas, a ver el corruptur, gracias a Edson Belandia, que era uno de los 17 actores, que se subía al corruptur, a cantar su canción de Garzón, y un poco ahí, empezó con Alfredo, un caminar juntos, y, y de ahí nace, esta, esta novela, esta novela gráfica, ahora soy yo como escritor, acompañando el duelo, de él, y yo siento que lo que hay, entre el corruptur, que se llamaba país de mierda, y el duelo imposible, hay una cosa que es muy importante, a donde yo quisiera, como jalar la atención, y es esta, es esto que ocurre, en la naturaleza, permanentemente, que es, transitar de la mierda, al oro, de la comprensión, ¿no? Que esto nos lo, de esto nos habla, el compostaje natural, es decir, la muerte puede, transmutar en vida, y los artistas, podemos, digamos, abarcar esos oficios, esos oficios, de, de, de hacer este tránsito, entre la impotencia, y la potencia, ¿no? Entonces, un poco, yo siento que la vida, me ofreció esa posibilidad, listo, de tener el corruptur, para gritarle, hijo de puta, a todo el mundo, y para ir, y que, y que, y que me encanen, y no me importa, y la rabia, un lugar para el grito, y la rabia, y luego pasar a esta novela, que es una cosa, digamos, mucho más, un poco, que vibra mucho más alto, y que lo que pretende es, abrir un espacio, es decir, nosotros lo, lo tenemos como un banco, de semillas de memoria, pero también de semillas de futuro, eso es esta novela gráfica, y, ¿cuáles son esas semillas? Son las ideas de Jaime, las ideas, que buscan insistir, en la esperanza, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de resolución, en seguir desenmascarando, a nuestros opresores, en seguir diciendo, y nombrando, que no puede venir, la solución, de quienes han propiciado, el problema, todas esas frases, que iluminan a los jóvenes, que en los estallidos sociales, las vimos, en los escudos, de la primera línea, en las pancartas, en los murales, en los carteles, en los stickers, todo eso, es semilla de futuro, pero, esta novela gráfica, no se ocupa solo de él, sino de muchos otros líderes, a quienes no, queremos dejar morir, en el rotundo vagabundo, pensamos que a los muertos, no hay que dejarlos morir, cuando fueron, arrebatados, de la vida, sino que sus ideas, tienen que seguir, operando en nosotros, porque ese relato hegemónico, ha puesto, al asesino, en el centro del relato, por eso ahora ya, como si no estuvieran contentos, ahora viene la serie, de Ledo, y Griselda, y no sé qué putas, es decir, que descaro, y después preguntan, ay, pero por qué somos así, por qué vandalizamos, el estadio en Miami, o sea, por qué, oh, qué pasa, pues, porque nuestros referentes, son delincuentes, son asesinos, es decir, es un desastre, mientras que esto, esto que asesinaron, los asesinos, en estos relatos, son como unos extras, por allá, al que mataron allá, no, esta gente que mataron, era gente, repleta de ideas, de lucidez, y es, es decir, ahí es donde queremos poner, toda nuestra mirada, y la energía vital, que nos queda, en honrar estas vidas, y toda la vida, toda la vida, que, que nos sostiene, y que nos inspira, y que nos llena de posibilidades, ah, que bonito eso, de eso de la, de la semilla, y, y siento yo algo, alguien también lo decía, esos referentes, de, de las cosas, y de los proyectos inconclusos, recuerdo una vez, Manizales, fue un sociólogo, que nos movió a todos, el piso que fue, Hugo Samuel Manuel, le decía, bueno, ¿cuál es la memoria olvidada, de la rebeldía, en América Latina? ¿Cuáles son como esas figuras, emblemáticas, que pueden inspirar, esa vitalidad, en los jóvenes, y no ese pensamiento, cabanzado, europeo, postmoderno, que estaban hablando, cuando se estaba hablando, de la muerte del sujeto, él nos estaba llamando, es como a erguirnos, como sujetos, y a sacar nuestra potencialidad, y nos espabiló, y es un discurso, que ha acunado mucho, en la academia, como de, como, que yo siento, con algo que iniciamos, también la conversación, esto de que palabras muertas, cierto, se vuelve como un, como un discurso, y bueno, me gustaría una cosita, para terminar también, que me parece, y muy importante, es que mira, que tú estás haciendo algo, con, en unos lenguajes, que no son unos lenguajes, de la novela gráfica, y que puede ser muy inspirador, para que, en los espacios, donde la gente está formando, puedan empezar a hacer obras, que puedan tocar más el alma, de las personas, que puedan abrir, más sensibilidades, que puedan, mostrar esos proyectos, de estas personas, como, como legado, cierto, y una cosa, es escribir un documento, académico, que lo leen, muy pocas personas, y este tipo de obras, que apelan más, al arte, a la sensibilidad, al pato, cierto, entonces alguien ha hablado, y lo estamos hablando, en la universidad del futuro, como mezclar un poco, claro, la información, pero también, con la sensibilidad, y con obras también, artísticas, nosotros nos estamos preguntando, ahorita, cuáles son esas maneras nuevas, de producir conocimiento, y creo que, lo que tú estás contando, y lo que estás haciendo, es una, por eso quería mucho, esa conversación contigo, es muy inspiradora, para lo que podría hacer, en el futuro, esas maneras de producir, hoy, obra y conocimiento, entonces, es muy grato, haberte tenido, no sé qué preguntas, o cosas finales, quisieras, para redondear, nuestra conversación, quedan muchas más cosas, para que quería preguntar, pero por el tiempo, pues, dejaríamos por ahí. Claro, no, pues, es decir, mira, yo siento que, la novela gráfica, ha generado, como muchas, comprensiones, en mí, pues, lo primero, es que el arte, para ser significativo, tiene que liberarse, como de los lastres, y los fardos, del tiempo, no, es muy terrible, como los artistas, fuimos, impunemente, convertidos, en generadores, de indicadores, para organizaciones, para instituciones, no, entonces, nuestras creaciones, están hechas, a la medida, y bajo los tiempos, de, de estas instituciones, y estas lógicas, institucionales, tremendamente complejas, la novela gráfica, es contundente, es importante, y es pertinente, porque tuvimos, tiempo y recursos, que es lo que, ningún artista tiene, eso es así, es decir, tuvimos el tiempo, para equivocarnos, tuvimos el tiempo, para comprender, finalmente, cuál era, cuáles eran los procesos, cómo operaban, cómo fraguar, esta historia, ahora, el mercado, las grandes editoriales, consideraron, que, era incontestable, la calidad, pero, que era inviable, económicamente, porque, para ellos, finalmente, somos, un indicador, económico, a ellos, no les importa, la pertinencia, ni la conversación, que un libro, pueda plantear, en la sociedad, donde vienen a extraer, no, a revivir, un muerto, como Gabo, publicando, sus notas, a las malas, en contra, de su propia voluntad, es decir, este tipo, es decir, para mí, la pregunta, es, definir nuestro lugar, como artistas, es también, un oficio creativo, que yo pienso, que es imperativo, porque, sí, yo siento, que nuestra potencia, está siendo cooptada, por, pues, es decir, por cosas, invisibles, y muy visibles, y, pues, yo siento, que no podemos, dejarnos despojar, de esa, de esa potencia, y que las obras, contundentes, van a salir, de muchos lados, y, no sé, si buscamos, las maneras, de, abrir esos espacios, entonces, para mí, ese es como el futuro, del arte, es un arte, que no, quiere producir, más cosas, sino producir, más cambios, en las relaciones, con este planeta, con todo lo otro, que está vivo, entre nosotros, porque, pues, para qué seguir, produciendo, y produciendo, cosas, si por allá, es donde está, nuestro antagonista, está en la hiper productividad, entonces, creo que hay que, producir más experiencias, más silencios, más, no sé, menos entregar el eje, y más estar en el mundo, más presencia, digamos. y algunas cositas, sobre eso, del duelo imposible, como el nombre, cómo seleccionan ustedes, ese título, y, y, y es una, una pregunta, que me hago yo, sobre, en un país, donde hemos tenido, cierto, eso del lidiar, bueno, no sé, para mí, el duelo, por lo menos, he tenido algunas experiencias, que han sido, muy importantes, casi psicodélicas, en relación a la pérdida, y en relación a la, como que, realmente, donde está el dolor de la pérdida, está el valor de lo más profundo, y a veces, lo aprendí también, yendo al Cauca, y ver cómo en comunidades, recibían el duelo, de una manera más comunitaria, y más colectiva, y, y veo que a veces, de unas maneras muy individuales, estamos haciendo a veces los duelos, no sé qué, de pronto, una última, una pinceladita, sobre eso, el duelo imposible, como, ¿qué dirías tú ahí? Pues nada, o sea, finalmente, todo surge también, de una frase, de Alfredo, contundente, y es, cuando nos conocimos, habían pasado 20 años, del magnicidio, y él me dijo, ok, yo no, yo siento que yo no he empezado, a hacer este trabajo del duelo, porque, en esas violencias, hay otras violencias, de las que nadie habla, y son estas violencias, institucionales, pues, de un aparato, de justicia, que está al servicio, de la impunidad, y no de la justicia, y bueno, todo esto, y uno pues, sentía también a un hombre, que de alguna manera, le había sido usurpada la vida, ¿no? Entonces, no era solo ya el duelo del hermano, sino, él mismo, tenía una, tenía un propósito, y le tocó cambiar de propósito, porque ahora tenía que consagrarse, como Marisol, y como todos los, sobrevivientes, y familiares, y familiares, de víctimas, en este país, ¿no? Les toca un poco dejar su vida a un lado, y ocuparse de eso. Y de repente, entendimos, otra vez, carta de amor, a Vincent Desprez, esta, filósofa, increíble, que creo que es belga, en su libro, a la salud de los muertos, relatos de los que quedan, un poco nos hace un llamado, ah, no, es que no hay que, no hay que dejarlos ir, ir, hay que darles un plus de existencia, por favor, tengamos en cuenta, que todos esos, ocho pasos para el duelo, no sé qué mundá, es decir, eso quiere aplanar, la dificultad, negar, que otras aproximaciones del duelo, que es también como súper poscolonial, ¿no?, el hecho de borrar, digamos, los conocimientos andinos, sobre el duelo, y sobre todo, los amazónicos, es decir, todas estas otras formas, los palenqueros, que tienen también unos rituales tan, tan contundentes, y es un poco como abrir, eh, la mirada hacia otras formas de relacionarnos, y darles un plus de existencia, este es un término que ella, usa, hay que darles un plus de existencia, y volver a traer sus ideas al presente, y nosotros entendimos, pues además, porque todo esto lo creamos, de la mano, pues de la mano no, digo, como en paralelo, al, a los informes, de la comisión de la verdad, y un poco como que entendimos, pucha, este tema es urgente, el duelo, es un tema urgente, y necesitamos reinventarnos, bueno, odio esa palabra, pero digo, necesitamos volver a crear el duelo, desde cero, nos lo necesitamos inventar, y un poco, el duelo imposible, tiene que ver con eso, de no los vamos a dejar morir, no los vamos a dejar morir, vamos a hacer, a poner toda nuestra energía vital, como decía hace un rato, en traer sus ideas al presente, en volverlos a poner, en el centro de nuestros relatos, porque esas ideas, están llenas de sabiduría, es que te estoy hablando, de Jesús María Valle, de Mario Calderón, del Salvarado, de Eduardo Umaña, de Don Guillermo Cano, de Kimi Pernia, de la Asociación de Campesinos, de los trabajadores del Carare, es decir, un grupo de campesinos, que se organizó, de manera contundente, para oponerse a los violentos, de Silvia Duzán, del padre, botánico, iluminado, el padre jesuita, Sergio Restrepo, de quien yo no había tenido noticia, y yo digo, pero porque no estamos hablando, de esta gente, Dios mío, esta gente es impresionante, y la mataron, y no podemos dejarlos morir, no podemos dejarlos morir, esa es nuestra forma, otra vez, vuelvo a hacer que Benjamin, se revuelque en su tumba, por mis reapropiaciones, y es, no podemos dejar, que el verdugo, siga triunfando, cada vez que los nombramos, cada vez que los traemos, al presente, y exaltamos sus vidas, que les quitaron, por alguna razón, estamos haciendo, algo de justicia, y ellos pueden, respirar. Bueno, Verónica, maravillosa la conversación contigo, muy inspiradora, y bueno, que digamos, trayendo estos encuentros, y bueno, ahí, todo tu, la mejor, como, vibra para todos sus proyectos, y todo lo que emprendas, y bueno, siempre una inspiración, para todos nosotros, y una alegría, haber compartido contigo, este espacio. Qué bueno, no, muchísimas gracias, por la invitación, siempre feliz, de conversar.